¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia, por dentro el dos abierto el ocho más abierto el nueve, a menos de un cuerpo el tres, el diez, el siete, el once, a dos cuerpos el cinco, el doce, el seis, cierra la marcha del cuatro, dejó en todos los primeros metros, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número ocho que rápido sale a buscar al puntero, dos cuerpos y medio lo hace el número nueve, a dos cuerpos y medio queda el tres, el siete, por fuera el once, vamos atrás, el cinco, el cuatro, el seis. Continúa cerrando la marcha el número cuatro, a mitad de codo el dos, con un cuerpo de ventaja sobre el ocho que insiste en buscar al puntero, se viene arribando por el lado, te da pista el nueve, a cuerpo y medio lo hace por el lado, te da pista el siete, los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, últimos cuatrocientos metros para el disco, el ocho por fuera le saca ventaja al dos, que se queda, gana terreno por el lado, te da pista el nueve, más atrás lo hace en el diez y el tres, desde el fondo el uno, descuenta los últimos doscientos cincuenta, el ocho, pequeña ventaja sobre el nueve que insiste, más atrás el tres y el cinco, ciento veinte metros finales, el ocho con ventaja sobre el nueve, la recia por fuera, el número tres junto al cuatro, cincuenta metros finales, el ocho mantiene ventaja sobre el cuatro, que entra muy fuerte, pare, busca el disco, lucha el ocho, pequeña ventaja sobre el cuatro y cruza el disco. Gracias. Gracias.